Si el pasado lunes hubiéramos sugerido la posibilidad de que el IBEX 35 terminara la semana por encima de la anterior, nadie nos hubiera creído. Tras la invasión de Rusia sobre Ucrania, todo anticipaba una nueva crisis que las traería de nuevo a los mercados. Pero tras los fuertes descensos del lunes, los índices fueron capaces de recomponerse y ni siquiera la ignación ayer de Mario Draghi ha conseguido apaciguar el optimismo de unos inversores que tienen ganas de subir. Así las cosas, el IBEX 35 ha demostrado una vez más que la tendencia alcista sigue vigente, dice Juan Dieste, analista de Ori y Trade, que desde el punto de vista técnico nuestro selectivo sigue negociando en un canal claramente alcista con un objetivo a medio plazo en niveles de los 11.000 puntos. No obstante, no descarta Dieste, la posibilidad de que se observen algunas correcciones fuertes que podrían devolver al índice a niveles cercanos a los 9.500 puntos, especialmente si la situación política en Ucrania no se estabiliza. Por su parte, Javier Sánchez Rojas, experto de ERP Bolsa, apunta que después de la dilatación por abajo de los 9.900 puntos, nuestro selectivo se ha apoyado en la base del gran canal alcista y se ha iniciado el rebote. La siguiente proyección por arriba, dice Sánchez Rojas, sigue siendo los máximos de los 10.500 puntos.